El Barça 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 El Tridente El Barça 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 Pero bueno Muy chistoso Que el que venía A revolucionar La Liga No ha hecho nada Pero el abuelo Ya lleva 10 goles En 9 jornadas ¿No? Eso es Eso Como barcelonistas Creo que Nos da mucho gusto Y hasta cierto punto Como Risa ¿No? De que Tanto hablan Y tanto dicen En la capital Pero al final No se ve Absolutamente nada Y bueno Eso es por parte De Lewandowski Pero después Tenemos lo de Rafinha El temporadón Que está haciendo Rafinha En este momento Sin O sea La temporada apenas Va empezando Le falta prácticamente A toda Pero ya podemos decir Que es la mejor temporada En toda la carrera De Rafinha Sin lugar a dudas O sea Con estas 9 9 jornadas De liga Y dos partidos De Champions Que llevamos Ya lo podemos Decir En este momento Regresando A la estadística Otra vez Rafinha Es el jugador Que más Ocasiones generadas En ataque Tiene Con un total De 39 Este Este dato No se si este Preciso que hayan sido 39 Porque Es que lo de Rafinha Está siendo Está siendo Increíble El nivel Que está demostrando Rafinha Yo Yo Lo he comentado En algunas transmisiones E insisto Que este Crecimiento Y como cambio Radical De Rafinha En su nivel Viene ya Desde el final De la temporada Pasada Desde poquito Antes que terminada La temporada Anterior Se veía un Rafinha Diferente Y un Rafinha Que como que venía A más A más Y a más Y por supuesto Que en esta temporada Ya fue Como la culminación Total Y hemos visto Un Rafinha Sorprendente E increíble Teniendo un rendimiento Como ya lo decía El mejor De su carrera Y teniendo Una estadística Para ser El inicio Apenas de la temporada Es Es tremenda Es tremenda Y comparándola Con sus temporadas Anteriores Es que va directo A superarla Pero por mucho O sea Por mucho Por eso Lo de La mejor temporada De su carrera Entonces Tenemos a Un Rafinha Completamente En lo más Top En su prime Y junto a él Pues también Del que nos falta Hablar dentro De este tridente La Minyamal Que es otro De los que Más ocasiones Genera ofensivamente De hecho Está muy a la par Con Rafinha Con Rafinha Y dentro del video Voy a poner Una Una imagen Que encontré Que Esto Esto también Es importante Estas tablas Que hacen Con la estadística Y que ponen A todos los equipos O sea No solo Dentro de la liga O Por países Sino todos O sea Todos 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 En conjunto De la liga De la premier De la ligón De todo Está el Barça En los primeros rankings O sea Ves así La lista total De delanteros Y uno Rafinha Dos La Min Tres Lewandowski O sea El Barça Dominando Nuevamente Este tipo De cosas Y eso Es Señal Del trabajo Que se está Haciendo Del momento Que vive El equipo Y de que No Yo no quiero Mufar Ni nada Pero Ojo con lo que Se viene Ojo con lo que Se pueda venir Hay que Hay que seguir Poco a poco Pero Es que Vamos viendo Cosas que Creo que Es muy difícil No No ilusionarse Pero bueno Volviendo a este tema La Min Al igual que Rafinha Son de los que Más genera Ocasiones En ofensiva Dentro de las Cinco mejores Ligas De Europa O sea Ahí la competencia Está entre Rafinha Y La Min Puro Barça Puro Barça Para ver Quién es el El jugador Que más Genera Ocasiones Y Con esto Dar como resultado Que el Barça Tenga un tridente Sólido Un tridente Definitivo Que Desde hace mucho Que no tenía O sea Un tridente así Pues no Porque creo que Ni siquiera de tridente Se había hablado Porque Era como No es porque El equipo Haya funcionado mal Ni mucho menos Ni Vamos aquí Como lo hace Mucha gente De que Para Para resaltar Lo de Flick Le tira A Xavi No Creo que Hay que Separar O sea Hay que Separar Flick Lo está Haciendo Muy bien Y Xavi También lo hizo Muy bien Ya saben Que mi opinión No cambia O sea Por lo que Está haciendo Flick Mi opinión No cambia Yo creo que Ambos Lo están A Xavi Lo hizo Genial Y Flick También Pero Me refiero En cuanto al Tridente Pues No había No se había Hecho como Sólido Uno como Tal Hasta ahora Hasta ahora Lewandowski Y Rafinha Ya estaban Dentro de la Plantilla Fue su incursión Tremenda La temporada Pasada Y ahora Ya se sumó Dentro de todo Este funcionamiento Y se Se formó Este tridente Ya de forma Definitiva Por así decirlo Entonces También eso es Algo que el Barça No tenía Desde hace tiempo Y ahora ya Ya cuenta con Y además Del tridente Pues son las piezas Que apoyan Ese tridente Porque No podemos Dejar fuera A Dani Olmo Que pese a Pese a que ha tenido Poca participación Desafortunadamente Vino la lesión Pero En esos partidos Donde estuvo Vaya jugadorazo Y vaya generador De lo mejor Que pudimos fichar Y a todos los que decíamos Que Dani Olmo Era innecesario Porque ni incluyo Pues nos cayó la boca Y Qué bueno Que vino Dani Olmo Y al igual que Él está Pedri Y está Koundé Que en esa banda De la derecha Aporta muchísimo Porque prácticamente Es un extremo más En ataque Koundé está haciendo Esa función De apoyar a la min Y de que de pronto Lo ves Pues prácticamente De extremo Y al Barça Flick al tirar La línea defensiva Muy adelante Pues te genera Que tanto Rafinha como Valde Puedan estar Situados prácticamente De extremos Y generar Muchas más jugadas Ofensivas Entonces es Un tridente Apoyado por el resto Del equipo Y por un gran trabajo Que hay que resaltar Hay que destacar Y hay que valorar Y hay que Y hay que darle También foco a esto Porque Yo no me quiero imaginar Si los que estuvieran Generando esta estadística Fueran los del Trampas Puff O sea Veríamos Pero Hasta en la sopa Tendríamos notas de Ah Los nuevos galácticos Y el tridente Y así Pero como se trata De Barça Obviamente No es el mismo foco Y no le dan El mismo impacto mediático Pero nosotros Como culés Creo que tenemos Que valorarlo Y difundirlo Porque Aquí se habla Con hechos Con cosas que se ven En la cancha No con palabrerías Como lo hacen ellos Aquí es Todo basado En lo que Ya es una realidad En mismas estadísticas Que Pues Que más Verás Hay que Una estadística Que te demuestra Que Estos tres Están En lo más Top de Europa No hay nada más No hay nada más Entonces Aquí se habla Completamente Completamente Con hechos Y En concreto A mí El que me Pues me tiene muy No sé si decir Sorprendido Podría decirlo De alguna forma Así Pues es Rafinha Es Rafinha Y tampoco No quiero Mufar Ni quiero Aquí este Como Echarle Sal Pero es que Rafinha De seguir así Cuidado Cuidado Porque si te vas a que Un jugador Que no ha hecho Nada O sea Nada Nada significativo Como Vinicius Parece que Va a ganar El balón de oro Lamentablemente Con tan poco Pues oye Rafinha De seguir así Ojito ahí Ojito ahí Y no solo Rafinha Porque O sea Estos tres Lewandowski La mini Rafinha Si siguen así O sea El balón de oro Va a estar entre ellos tres Y a lo mejor Haaland No Puedo Decirlo de otro De otro equipo De otra liga Porque también Haaland sigue con su Estadística goleadora Impresionante Que está a la par De Lewandowski O sea Van empatados Con los diez goles En liga Haaland en la Premier Y Lewandowski En la liga Entonces Estamos hablando De De cosas Importantes De que el Barça Se vuelve a situar En posiciones Importantes Ya en un nivel Europeo total No solo A nivel de la liga Sino Comparado con Los mejores Equipos Del mundo Eso es muy importante Que el Barça Está volviendo A esos puestos Y que está Cayendo muchas Bocas Que está cayendo Muchas bocas De los que decían Que Lewandowski Que era un abuelo De los que le decían Caquiña A Rafinha Pues ahora Todos Se van a tener Que tragar Sus palabras Y aguantarse Con la tremenda Temporada Que están haciendo Y bueno Lo de la min Que sigue Impresionando Que sigue Impresionando Está el tema Que obviamente No se iba a dejar A pasar la oportunidad De que Como se ha visto En los partidos Que se ha molestado Un poco Cuando Flick lo cambia Y bueno A partir de ahí Se hicieron un escándalo O sea De eso sí Pueden hacerlo Un escándalo total Pero de esto Que tienes Que el Barça Tiene el mejor Tridente de Europa De eso no haces Escándalo Eso es Ridículo Para los medios Que supuestamente Son del Barça O sea Dándole difusión Que si Ah Hay ruptura Entre la miniflick O sea Eso sí le dan difusión Pero Que tienes El mejor Tridente ofensivo De Europa ¿Por qué no hablas De eso? ¿Por qué no sacas Videos de eso? Es lo que yo No me explico Pero bueno Supuestamente Son del Barça Y nada más Y quieren lo mejor Para el Barça ¿No? En fin Hasta se me fue Lo que Lo que iba a decir Ah sí Bueno Que dentro de esta De esta difusión Y dentro de lo que dicen De la min Pues está siendo impresionante Su rendimiento Y poco Muy poco Se habla Del cambio Que se ve En el nivel Individual De los De los futbolistas ¿No? Porque Pues Lewandowski La temporada pasada No pudo Afianzarse Y él mismo Lo ha dicho Y esta Ya estamos viendo Mejores cosas Estamos viendo Un Lewandowski Que vuelve A retomar A lo más top Lo más top Y que puede De seguir así Pues El Pichichi Llevarse Sin duda Y a lo mejor Con una estadística Mucho mejor A lo que consiguió En el 2023 Cuando ganó El Pichichi En 2023 En su Primer temporada Con el Barça Entonces Estamos hablando De un cambio De una De una Digamos Revolución En este ataque De Del Barça Y eso es algo Muy muy importante Muy importante Y que podrán Seguir vendiendo Lo que quieran Dentro de la liga Y que si Mbappé Y que si No sé qué Pero No se ve Absolutamente nada Y lo que si se está Viendo es esto Lo que si se está Viendo es El Barça Y prometieron Que lo que iba a sacar La liga a flote Eran los nuevos galácticos Que Siguen sin existir Y lo que está Sacando la liga Es el Barça Y lo que está haciendo Y Y este 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 gran ¿Cómo decirlo? Renacer Que tuvo Rafinha ¿No? O sea Ese cambio Tan radical Al igual que el de Lewandowski Y el Lo que está generando La min ya mal También Eso Eso sí Es lo que está Alzando Y lo que está Haciendo lo más importante Dentro de la liga Entonces Al final Todo lo La expectativa Y todo lo que dijeron Que iba a ser El Madrid Pues Lo está Teniendo el Barça Sin hablar tanto Concentrándose más En jugar En las cosas En el campo En el rendimiento Pues lo está Consiguiendo Y mientras tanto Vemos Nada Nada del otro lado De con Mbappé O así O sea Completamente nada E incluso O sea El mismo Luis Enrique Hablaba De que De Xavi ¿No? Lo que Platicábamos En En los videos En el video Anterior De Xanrique Diciendo que El Barça Es un equipo Que jugaba Como el Eibar Y no sé qué Y yo decía En el video Bueno pues sí ¿Y él qué ha logrado? ¿No? Porque además Le sumas De que Ha gastado Una cantidad Exorbitante De dinero Una cantidad Exorbitante Más de 600 millones Y O sea Dentro de este Comparación estadística Para empezar Tenemos que El QSG No ha conseguido Nada ¿No? O sea No ha ganado Absolutamente Nada Es El número 7 Está posicionado En el ranking 7 El tridente De Barcola Dembele Kangin Lee Entonces Bueno Eso nada más Mencionar Lo de Luis Enrique Que hay veces Que no es bueno Decir cosas Que al final Los hechos Y las realidades Te pueden Retratar Y Te hacen Pues que sea Completamente No válido Lo que Lo que estás diciendo Y que sea Una incoherencia Total Pero bueno Nada más hablaba de eso Y hablaba de lo que Pues muchos Detían al Barça Muchos hablan Y dicen Pero al final Las cosas que se están Haciendo Y las cosas Que se están Viendo Eso es Lo más importante De todo Y con lo que Nos tenemos que quedar Que sigan hablando De Mbappé Que sigan Diciendo lo que quieran Pero el Barça Lo está cumpliendo Y en el Barça Son Realidades No humo No palabrería Realidades Y eso Nos da Un gusto Un gusto Tremendo Un gusto Tremendo Que desgracia Que al parecer Un jugador Que no merece Se va a llevar El balón de oro Pero Y también Qué lástima Que a Rafinha Porque Rafinha Es el mejor jugador Brasileño En estos momentos Pero Por todo El impacto Mediático Que le dan De gratis A Vinicius No Le afecta De cierta forma A Rafinha Porque no puede Tener O sea Lo que está haciendo No tiene El impacto Mediático Como si lo hiciera Vinicius O sea Aunque Vinicius Esté haciendo Nada Van a hablar Más de él Que de Rafinha Que está haciendo Un temporadón Que está haciendo De los mejores Jugadores En todo El mundo Que está haciendo De los mejores Delanteros En este momento Ya lo vimos En la estadística O un jugador Del que más Te genera Dentro de las 5 Ligas europeas Más importantes Entonces Esta Esta desigualdad Y esto También Pues es lo negativo Pero al final Bueno Creo que La contundencia Puede ser Mucho más Que cualquier otra cosa Así que También ya se viene El clásico Y ahí va a haber Muchas ganitas Pero vamos a dejar Hasta aquí Este video No olviden Dejar su like Si les gustó También comentar Qué opinan Qué opinan Sobre nuestro Gran Tridente Y este Gran Barça Que estamos Viendo Compartan el video Compartan el canal Activen la campanita Y también Síganos en nuestras redes sociales Que están En la descripción Del video Sin más Yo me despido Visca el Barça Visca el futbol Lluitant junts Mai estarem sols Amb passió Amb orgull Som la força Som el sol Dabans graves O clam salsa Jugadors valents Que mai es cansen Amb passió Amb orgull Som la força Som el sol El sol Subtitulado por Jnkoil